Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alma, se van Pasando los días, ¿quién no va a pasar? Llegados los dieciséis, ¿cuánto queremos tener? Algunos años de más, ¿y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de aquí 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 En el día de la nostalgia, entre tu vida y la mía, Entre la noche y el agua, se van pasando los días, ¿quién no va a quedar salida? Llegados los dieciséis, ¿cuánto queremos tener? Algunos años de más, ¿y quién? No quiero ocultar, ocultando el tiempo de ayer.